Tengo una vida Tengo una vida Mala de amores A cuánto no llores Yo te traigo flores Mareante el mar El vaso de arena Ya te da la pena Yo te traigo buena La flor de la sal Una noche fría Ya no eras mía Fanto vino el día Sin sol Luna plateada No, no dice nada Corazón clavado Sin sol Mala de amores A cuánto no llores Yo te traigo flores Mareante el mar El vaso de arena Ya te da la pena Yo te traigo buena La flor de la sal Una noche fría Ya no eras mía Fanto vino el día Sin sol Luna plateada No, no dice nada Corazón clavado Sin sol No soporto más No No soporto más No La flor de la sal María del Mar 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 Más no quiero Otro día será Luz del día Todo curará Más no quiero Otro día será Luz del día Todo curará Más no quiero Otro día será Luz del día Todo claro Más no quiero Otra día será Luz del día Todo claro Más no quiero Otra día será Luz del día Riva, riva Riva, riva Riva, riva